Bueno, sumar y restar números complejos. Para sumar, en principio, no debería tener ningún problema, ¿vale? O que tú dices... Voy a sumar esto, ¿vale? Hay que esperar un poquito. Cógete esto. ¿Tienes folio, no? Sí. ¿Aquí estás copiando alguno de aquí o no? Esto tiene que aprender. Coge los primeros cinco y lo copia. Pero diez veces, no una ni dos. Y nosotros lo aprendes. Bueno, yo esto para sumarlo lo puedo sumar normal, ¿no? Sí. ¿Vale? No problem. Pero, ¿y si tengo esto? ¿Y si tengo esto? ¿Esto lo puedo borrar ya, no? Yo sumo esto, ¿no? Me da 78, 77 y 15. Ya está, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Que doce y que tres. Ay, yo no veo ningún doce, ningún tres, ¿y yo? ¿Tú qué merienda? ¿Un bocadillo de... ¿Deja así o qué? ¿Sí, no? Bueno, en el sistema 6 decimal los números no pueden pasar de 60. Eso es lo que está mal. Agrupo 60 segundos en un minuto. O sea, resto aquí 60 y sumo aquí uno. Me queda aquí 18 y aquí 78. ¿Vale? Pero es que tengo que hacer exactamente lo mismo. ¿Cómo? Le tengo que restar 60 minutos y la agrupo en un grado. Y me quedan 16 grados, 18 minutos y 18 segundos. Lo de 18 es una casualidad. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? Escríbelo, ¿no? ¿Ya lo has comprado todo? No, no te ha dado tiempo a poner lo del 60 y eso. Israel, Israel. Que vas a morir después de los dolores. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya? Venga. ¿Resta? ¿Yo qué sé? 12 grados, 43 minutos, 15 segundos. con 8 grados 31 minutos 12 segundos tú lo restas, dices tú, venga esto me da 3 esto me da 12 y esto me da 4 ya está, ¿no? está bien, ¿no? esto no tiene ningún problema el problema viene de cuando estos números son más pequeños que estos porque yo no puedo restar me tengo que llevar ¿te acuerdas la de llevar o no? al restar aquí también me tengo que llevar ¿vale? ¿qué hago? me cojo un minuto y lo pongo como segundo de modo que quedaría 13 grados 24 minutos no 22 segundos y ahora ya sí podría restar los segundos porque este número es más grande que este pero no me basta con eso ¿cómo? 24 minutos perdón pero no me basta con eso ¿vale? ¿por qué? porque este número es más grande que este entonces me cojo un grado resta un grado y sumo 60 minutos 84 minutos 92 segundos y ahora sí y ahora sí que puedo ¿vale? entonces el truco es si este es más lleno que este me cojo uno de aquí y sumo 60 aquí si este es más lleno que este me sumo uno de aquí y lo resta aquí y ya puedo restar 5 grados 50 minutos 41 segundos ¿cómo te ha quedado? ¿sabes? ¿piste? ¿pocí sí? ¿pocí sí? ¿pocí sí?